Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bueno, en este nuevo video lo que les traigo es nuevamente Uniclick y bueno, también un anti-poppunder, o sea, un bloqueador de poppunder. ¿Qué pasa con este sitio? Este es un sitio muy legítimo que hace muchos años que está en pie, está pagando a todos sus usuarios sin ningún problema. Es el mismo creador de ClickHisteria, sé que muchos de ustedes también lo conocen. Y bueno, aquí los usuarios están ganando hoy día mucho, mucho dinero, han llegado una estrategia, obviamente. Hay muchos que han rentado membresías, paquetes de referidos, porque bueno, este tipo de sitios que transcurren el tiempo, obviamente que requiere de alguna inversión, pero podemos hacerlo sin invertir absolutamente nada más que un poco de tiempo todos los días. Yo, como siempre les comento en los videos, conecto todos los días a internet, me conecto a Facebook, que no me da absolutamente nada. Y bueno, tengo obviamente cinco minutos para dedicarle a todo este tipo de sitios, que muy bien o mal nos está recompensando, digamos, con el tiempo, a ganar un dinerito y, bueno, hacer un buen sustento, digamos, de alguna forma. Bueno, estos son sitios que yo trabajaba hace mucho tiempo, que dejé de trabajarlo, obviamente, por diferentes problemas. Y bueno, como les comentaba, es un sitio que monetiza mucho con popunder, que son ventanas emergentes. Cuando vamos a hacer la publicidad, se nos abre, digamos, la publicidad del anuncio, la publicidad que vamos a ver y también otra ventana al costado. Cuando vamos a cliquear, por ejemplo, las imágenes, yo les voy a estar mostrando para que ustedes se den cuenta de qué les estoy hablando. Y bueno, con este anti-popunder no vamos a tener tanto problema porque lo que vamos a hacer es que nos bloqueen esas ventanas emergentes, para de esa forma no estar, obviamente, confundiéndonos, ¿no?, a la hora de hacer nuestra publicidad y podamos hacerla de esa forma, digamos, de una forma muy, pero muy fácil. Este sitio también monetiza con acortadores de link, o sea, vamos a ver publicidad que diferentes usuarios compraron, que tienen, están monetizando, obviamente, con acortadores de link. Bueno, es un sitio muy completo, acá podés, si tenés, podés invertir, si tenés algún acortador de enlace, sacas cuenta, te das cuenta, o sea, sacas una cuenta más o menos de cuánto te da arriba de lo que le invertiste, y si te sirve que le saques invierta a 5 dólares, esos 5 dólares le saqué 7, me parece una inversión muy, pero muy buena. Pero bueno, eso es algo para otro video, yo simplemente aquí lo que les vengo a traer, digamos, es un antipop punter, para que de esa forma puedan hacer la publicidad de forma, digamos, más fácil, sencilla, sin que abra tantas ventanas emergentes. Y bueno, este es un sitio, como les comentaba, en el que yo comencé nuevamente a trabajar, me dispongo una estrategia, mi estrategia es rentar referidos, esos referidos, obviamente, nos van a aportar más dinero, y bueno, mi estrategia es comenzar de cero, podemos comenzar de cero, como les comentaba al principio. Así que bueno, chicos, si pinchan el link, les dejo en la descripción del video, van aquí a la casillita que dice Register, o simplemente ya los deje ahí. Y bueno, aquí esto es muy fácil, aquí lo que nos dice es que pongamos un nombre de apellido, aquí nuestra ficha de nacimiento, que va separado en barritas, obviamente, por ejemplo, 12, una barra, el año, otra barra, y bueno, el mes, y así sería todo. En nuestro nombre de apellido, al igual que nuestro MEI, y aquí lo confirmamos, debe ser el mismo por el que luego, o sea, tenemos que tener el mismo nombre de apellido, y el mismo MEI que nos registramos en el sitio, tiene que ser el mismo, digamos, todo lo mismo en nuestro procesador, para que de esa forma no nos haga ningún problema a la hora de retirar, digamos, nuestro dinero, y bueno, como en tantos otros videos les digo, es una precaución que toman los sitios, para que de esa forma no hayan multicuentas, así que nada, chicos, luego que hacemos todo esto, por ejemplo, ponemos nuestro full name, ponemos nuestra ficha de nacimiento, nuestro email lo confirmamos, un username, que es el nombre de usuario, lo que ustedes quieran, obviamente, un paso lo repetimos, hacemos el captcha, que son estas letritas, si no las entendemos podemos dar aquí a la flechita, y se irá cambiando, como pueden darse cuenta, lo escribimos aquí debajo, tachamos a que estamos de acuerdo con los términos del sitio, o algo así, con las reglas, damos en register, bueno, de esta forma ya quedaríamos logueados en nuestra página, o simplemente nos mandarían un link de activación, que nos diría el sitio, obviamente, que revisemos nuestro email, y bueno, para esa forma, pinchar en ese link que nos mandaron, y ya quedar activos, y listo para comenzar a ganar dinero, en Uniclip, que es un sitio muy, pero muy confiable, y ya tienen muchísimos años online, y está pagando a todos los usuarios, pueden buscar comprobantes de pago, pero hay por toda la web, así que por eso es que yo se los traigo a mi listado, digamos, de PTCs, en las que me encuentro probando, que no pierdo absolutamente nada, porque simplemente, como yo les comento, al principio, todos los días me conecto a internet, no me cuesta absolutamente nada, venir y clickear unos anuncios, ir como todos los días, se va aumentando el balance, hasta llegar a los referidos, después buscar diferentes estrategias, incluso, ya no suena ni a rutina, porque suena, está divertido, buscar estrategias, que es algo que está muy bueno, y sacar diferentes ganancias, bueno, yo voy a entrar a la dashboard entonces, voy a ir a donde hice el login, lo abro un poquito, y les voy a mostrar más o menos por dentro como es todo, y bueno, listo chicos, aquí seguimos, digamos, en el proceso de los llevo, estoy entrando a mi pequeña oficina de trabajo, la cual simplemente visitaré apenas unos 5 o 6 minutos diarios, o quizás menos, y bueno, es algo que está muy, pero muy bueno, como les comentaba al principio, en realidad yo aquí lo que llevo es una estrategia, también les comentaba que este sitio trabajó mucho pop under, o sea, ventanas emergentes, y bueno, son las diferentes formas obviamente que tiene el sitio de monetizar, para ser en pie, aparte obviamente que se nutren las membresías de los paquetes, digamos, de referidos que compremos, de que grabemos la cuenta, como les comentaba, de los paquetes de referidos, de la publicidad que se compra, aparte de eso, obviamente el sitio también se mantiene en pie, por las diferentes formas en las que monetiza, así que bueno chicos, yo tengo esto instalado, que se lo dejo en la descripción del vídeo, simplemente vienen aquí a la extensión, le ponen a instalar, obviamente aquí me da a desinstalar a mi, porque yo ya la tengo instalada, veríamos aquí simplemente, bueno, comenzaría la instalación, y aquí ya podríamos hacer la publicidad de forma completamente, digamos, más fácil, voy a ir a my account, y bueno, aquí tenemos las diferentes formas de ganar dinero, obviamente, PTP, esto es para, bueno, esto no les recomiendo que lo pongan a través de programas de AutoSuit, porque van a terminar con su cuenta prohibida, esto tiene que ser tráfico completamente real, y bueno, aquí tenemos los diferentes apartados con los que cuenta el sitio, como es a Consumery, a Default, Google Account, Withdraw, Banner, que este es para sacar nuestro material publicitario, ya en otro vídeo se lo explicaba más o menos, así que se lo dejo en la descripción de este vídeo, le dejo el vídeo explicativo para comenzar a ganar un poco de dinero aquí, y bueno, por aquí debajo nos va a mostrar los diferentes procesadores con los que el sitio, obviamente, se encuentra trabajando, así que bueno, chicos, esto es más o menos lo que tengo para decirles, para comenzar a ganar dinero aquí, estas son todas las formas que tenemos, podemos ver vídeos, podemos hacer encuestas, bueno, hay un montón de formas, pero yo me voy a la que dice View Advertisement, aquí tenemos Python Promet, que es un algo nuevo, y bueno, los juegos, Click Grid, que es la cuadrilla, un montón de cosas, hasta Fawcett incluso, es algo muy, pero muy bueno, así que bueno, yo les voy a explicar el apartado View Ace para que ustedes vean de lo que les hablo, y bueno, aquí antes de entrar tenemos que hacer este captcha, yo tengo que bajar, digamos, la ventanita hasta aquí abajo, para que me deje escribir aquí, no sé si es un problema que tengo yo, o simplemente el sitio lo hace de esta forma, y bueno, hacer el captcha, perdón, vamos en Guide My Access, y bueno, si nos da aquí, bajamos, yo tengo que bajar siempre la barrita, porque de otra forma, sinceramente, no me deja, así que bueno, aquí me dice que no he clickeado ninguno de mis cuatro anuncios, anuncios, perdón, para que de esa forma se me acredite el click de los referidos a la hora que el servidor reinicia. Esto quiere decir que si yo no cliqueo, estoy atento todos los días, de ser hora a hora del servidor, atento haciendo mis cuatro anuncios, no se me van a acreditar, digamos, ni los click de los referidos directos, ni tampoco de los referidos rentados, que en este, por ahora no tengo, obviamente, pero me faltan unos centavos para rentar mi primer paquete de referidos, así que bueno, chicos, esto es muy simple, entonces, vamos a bajar hasta aquí debajo, vamos a ir hasta acá debajo, acá es donde tenemos los más valorados, digamos, tenemos uno, dos centavos de dólar, ya simplemente haciendo estos, estos aquí arriba son, están monetizados con acortadores de enlace, creo, no, estos son PTC, y bueno, pero por aquí arriba sí tenemos acortadores de enlaces, creo que son, así que bueno, por eso yo les digo que busquen estos, que son de medio centavos y los hagan, por ejemplo, yo voy a ir a hacer uno aquí, presionamos lo que presionamos aquí, se nos abre el siguiente apartado, obviamente, tenemos que esperar a que esta barrita verde se llene, para de esa forma cliquear, digamos, la imagen que está al revés, y bueno, chicos, ahí van a ver que se me despliegan así mismo alguna ventanita más antipopunder, doy un click aquí, bueno, esta vez no, esta vez no me mostró, o sea, ninguna barrita y esto no me la bloqueó tampoco, así que bueno, aquí voy a hacer otro anuncio, por ejemplo, esto es lo que tenemos que hacer todos los días, a la hora que reinicia el servidor, y bueno, el antipopunder, obviamente, es para que no nos entrevenen con tantas ventanas emergentes, así que nada, chicos, este es un sitio muy, pero muy bueno para ganar dinero, por eso es que yo también se los estoy presentando al canal, es de las PTC que tengo seleccionadas para dentro de un mes, un mes y medio, dos meses, dos meses y medio, estoy sacando entre 10, 15 y 20 dólares semanales, simplemente por haber dedicado un ratito de tiempo de adquirir más a estos sitios también, cuando estamos todos los días en internet, podemos hacerlo sin ningún problema, sin desanimarnos, no importa que no tengamos referidos, yo tengo referidos directos, pero mis referidos directos no trabajan, pero es lo que menos me interesa porque uno tiene que llevarse por lo propio, y bueno, que se quiera sumar y el que se dé para adelante, obviamente, bienvenido sea, así que nada, chicos, este es el video hasta el momento, espero que les haya gustado, una manito para arriba si es así, suscríbete al canal si no está suscrito, y bueno, nada, hasta la próxima, que estén súper súper bien, chau.